Hola super bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos así es como vieron en el título de video el día de hoy les voy a mostrar varias actualizaciones por ejemplo que le pasó al pavo que tenía el ojo todo hinchadote que le ha pasado a lo que es mi perrita Belis recuerden que sufrió esta cortada super grande horrible y todo eso y pues cositas así voy a actualizar sobre el tema de las palomas y de las gallinas muchos me preguntan que pasó con ellas y ahí las tengo eh una que otra ya no porque algunas las vendí y otros el Belis le dio cuello ya saben que estaba yo entrenándola pero todavía es de las palomas y de las gallinas es difícil quitarle esa maña de querer cazar pollos ay que pasó no se peleen pero pues bueno vamos a comenzar con este video miren chicos este wey ya se recuperó de su ojito como pueden ver pero ya lo vendió mi jefa se lo van a llevar ya se lo llevan lo malo de vivir literalmente en el monte en un pueblo es de que los paquetes me tardan muchísimo tiempo pero ya llegó por fin la correa de mi Belis ah pues bueno lo que es esto es de que a ver mira creo que este es su collar miren nomás que bonito este es el collar para mi lobo y tiene su nombre tiene su nombre y obviamente el número en caso de que se nos pierda pues obviamente ya sepan y nos llamen como pueden ver ahí está Belis vamos a ponérselo ven vente córrele miren que bonito se ve corre 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 mi amor córrele a ver miren en estos momentos tiene un collar todo pedorro que me lo dieron prácticamente cuando la fui a vacunar y pues miren ya está todo viejito ya está muy mal así que vamos a ponerle este precioso collar pero ahora lo más importante la pechera por así decirlo wey es que esto es súper importante ahorita van a ver por qué yo ya sentía súper feo de que cada vez que sacaba yo a pasear a lo que es la Belis el cuello prácticamente se ahorcaba ella solita de vez en cuando intentaba correr o no se veía un perro y como que lo quería perseguir todo eso hacía que la Belis al correr se ahorcara y literal no me gustaba que luego estaba ahí como tipo tosiendo o sea que sí se lastimaba y eso es lo que no me gustaba por esa razón es muy importante una pechera chicos porque pues así ya no se ahorca y ya se siente mejor espérame wey no me jales no me jales esta cuerda sé que no combina para nada con lo morado pero es que es la más cómoda que tengo y pues bueno últimamente me he puesto a jugar mucho Pokémon Go se acuerdan de este jueguito que se hizo viral hace añitos todavía hay gente que lo juega eh de hecho aquí en mi zona también hay gente que lo juega creí que iba a ser el único pero bueno justo ahorita voy a ir a un gimnasio a jugar y pues bueno me sirve bastante el Pokémon Go porque me incita a querer sacar más seguido a la Belis y pues prácticamente llevarla a pasear muy seguido miren chicos ya está bien sanita su pata no tardó mucho en sanar como pueden ver ya nada más está una pequeña cicatriz aquí y le sanó completamente bien me sirvió bastante lo que le hice obviamente no es lo mismo que darle puntadas pero no es tan necesario como pueden ver ya está bien la única cosa es que sí le queda un poquito de cicatriz pero pues se ve bien y se curó rápido miren aquí la Belis haciendo amigos yo jugando al Pokémon Go espérate wey miren los caballitos aguacé porque luego lo vayan a una patada vente no 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 lo vayas a espantar ese pataón que te acomodan wey venga 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 a ver si puedo oh eso bien y tú qué pedo estoy rodeado de animales qué pasó aquí cuidadito eh déjenme jugar perros ah se me escapó el desgraciado pinche cosita la otra vez me salió un perrito hijo de suma ese wey se me sigue saliendo la otra vez había un perrito montando a la Belis pinche cosita ni alcanzaba más chiquito que ese y ya la quería montar el cabrón wey le fueron infiel a mi gato quiero contarles por qué engañaron a mi gato les explico yo tengo en total tres gatos tengo un macho y dos hembras estas dos son las hembras ¿no? esta es la mamá y esta es la hija el punto es de que yo obviamente para no esterilizar a estas dos que hoy va a ser un poquito más caro esterilicé a Lucas a lo que vendría siendo el gato macho así solamente hice un solo gasto estas dos nunca salen de casa por lo tanto no hay ningún problema al menos eso yo creía porque wey esta vieja está embarazada yo sé que aquí ahorita no se nota pero wey está panzoncísima o sea ven la panza que tiene miren esta chingaderísima la cabrona está embarazada porque no creo que Lucas o sea y Lucas ya no tiene huevos o sea que no creo que el wey la haya logrado embarazar ya empezó chicos ya empezó vean cómo se la pasa siguiéndome este es claro ejemplo de que ya está a punto de tener sus crías estoy seguro la vez pasada ya había tenido crías también e hizo exactamente lo mismo me seguía a todos lados a fuerzas quería que yo estuviera ahí con ella para poder tener sus crías porque si no se sale de la caja por cierto la caja es el único lugar donde le gusta le intenté hacer una casa bonita o lo que sea y no ella prefiere mil veces una caja así que pues ni pedo me toca esperar aquí con ella hasta que se le hinche los huevos de poder tener sus crías ay me va a llevar horas este pedo a ver miren me senté en el sillón porque al chile el suelo está bien duro y la forma para evitar que se salga es poniéndole mi pie o sea si ella ve mi pie ahí y con eso ya se siente tranquila y se queda tranquila en su cajita hija de su madre es bien especialita esta mujer mirenos ya nació el primer hijo de su minche madre si llevo tiempo llevo tiempo nada más les voy a actualizar en cachitos porque la verdad se tarda muchísimo por cada cría miren que bonita wey hija de tu madre ¿por qué te saliste? a ver no más que me hiciste tu desmadre aquí métete órale vámonos a tu casa ¿qué estás haciendo acá afuera wey? a ver wey ya cuántos ya tienes a ver a ver déjame ver a la madre mira no más ya nació otro wey ¿por qué son de ese color los dos? o sea que fue un pinche gato naranja voy a madrearme al siguiente gato naranja que vea qué bonito vea nomás órale límpialo wey hija de tu madre está difícil la vida ¿verdad? yo no ¿está feo? ¿está feo mi amor? síguele síguele empuja yo no parece que solamente tuvo dos pero voy a estar revisando porque luego los aplasta la última vez estuvo aplastándolos por un buen rato pobrecitos pero parece ser que solo dos porque ya lleva un buen rato y no ha vuelto a poner otro bueno miren ya pasaron un poquito más de una semana y miren las cositas que ya tenemos obviamente ya crecieron bien bonitos solamente tuvo dos o sea confirmo pero pues a la vez está perfecto porque si tuviera tenido bastantes me hubiera sido muy complicado para mí encontrarles casita y lo bueno que nada más fueron dos voy a conseguirle su casita después ya que crezcan un poquito más porque estas miniaturas todavía ni caminan vean todavía están muy pequeñitos pero están bien bonitos o sea si por mí fuera sí me quedo todos los que nazcan pero pues no sí está complicadito tener tantos más que nada el espacio si tuviera más espacio sería mucho mejor pero miren qué bonitos están estos dos güeyes se van a ir en adopción voy a andarles buscando casita a ver si alguno de ustedes de Tulancingo y quiere uno mándenme un mensaje ah cabrón ¿a poco ya me rasguñaron? ah no esto es otra cosa dije dije ¿en qué momento me rasguñaron estos güeyes? algo que quiero recomendarles es este tipo de talco sinceramente no sé la marca si hay unas marcas mejores pero este me sirvió muchísimo ¿por qué? porque como saben ustedes en Lucas se escapa y siempre trae pul de hecho miren ahí tiene pulgas otra vez demonios ya tengo que echarle más no ahorita están viendo poquitas pulgas estamos hablando de poquititas pulgas cuando recién nacieron lo revisé y tenían cientos de pulgas estamos hablando que se habían hecho un pulguero horrible aquí por suerte este talco sirve bastante ahorita les voy a echar y mata bastante bien las pulgas el problema de esto es que esto lo tengo que comprar seguido porque Lucas siempre trae pulgas de afuera es el único ah mira que bonito porque lo que es la mamá no se sale la otra hija tampoco se sale así que el único que se sale vendría siendo Lucas y es el único cabrón que trae pulgas de afuera así que pues bueno voy a estar resechando ahorita talquito es muy fácil nada más échaselo prácticamente en donde caiga o sea en donde caiga ahorita se lo riego bien y pues esto mata muy bien a las pulgas de hecho ya tenía rato que no les echaba por eso se volvieron a llenar de pulgas bueno tenían poquitas a comparación del otra vez del otra vez lo hubiera yo grabado no hombre estaban llenísimas de pulga ay se enojó todavía la mamona todavía te enojas güey espérate vieja o sea les digo que es importante echar ahorita les voy a echar en la pancita también porque se llenan de pulgas horrible horrible espérame porque están llenos de pulgas ustedes la estamos pasando difícil con el tema de las lluvias porque obviamente las lluvias complican el frío obviamente los cocodrilos se están comiendo un poquito menos a pesar de que yo les pongo calorcito y todo eso pues aún así se nota la bajada de apetito que tienen recuerden que los cocodrilos entre más frío hace obviamente más lento comen sin embargo solamente es cuestión de cuidarlos muy bien estar atento a ellos no dejar que pasen mucho tiempo sin comer y si les das de comer evitar que vuelvan a estar con frío porque si llegan a pasar mucho frío lo que va a pasar es que la carne se le va a echar a perder dentro de su estómago ¿me entienden? esto obviamente es más complicado por el hecho de que yo los tengo al exterior es decir yo los tengo fuera de casa cuando los tienes dentro de casa es mucho más fácil controlar la temperatura y pues eso está bien por ejemplo yo de este tamaño si lo pueden tener afuera pero cuando es uno muy pequeño por ejemplo el más pequeño que tengo ese si lo tengo dentro de casa así que ese güey está perfectamente lo que si estos dos son los únicos que tengo afuera y obviamente tengo que ponerles más atención miren las tortuguitas ya tienen hambre ya están aquí esperando ahorita les voy a echar y este pues bueno aquí está lo que es la buena alfa le toca de comer vamos a darle de comer a mi bebé mi amor mi amor vente corre mira mi amor lo que te traigo vente corre mi amor mira eso de gordo cómete tu ratita entonces bueno tienen que comer ahorita ya estoy descongelando para el grandote que ya está miren gordo precioso mi amor que bonito están a las tortugas también ya les di de comer al rato que ya se descongela la carne les voy a dar carne a todos también bien entonces voy a dar carne